Ana Durán está realmente muy aconjada porque su hijo logró con toda la ilusión que significa un préstamo del plan Procrear para construir su casa, pero claro, choca con que lo que irá a hacer en una zona de barrio universitario está con una regulación muy especial y con un amparo, con lo cual se está frustrando por ahora la posibilidad de iniciar la obra. Mi hijo recibió el 10 de junio, fue sorteado en el plan Procrear y a partir de allí fuimos buscando información en la municipalidad y en Catastro para ver si podíamos construir y la respuesta es que no se puede construir en esa zona como te pasó a explicar Mitre al 1400, hay un terreno que es nuestro hace muchos años y finalmente no podemos construir porque hay una medida cautelar que la tomó un juez de Mar del Plata, por lo tanto no se puede hacer hoy por hoy absolutamente nada. Sé que la municipalidad en este caso tiene las manos atadas, la respuesta es que hay que esperar que esta medida cautelar supuestamente se va a abrir porque es una medida muy estricta que en este momento ni siquiera permite demoler una pared. Se trata de un terreno que es, ustedes son propietarios desde hace tiempo, les sorprende esta medida cautelar, ¿cómo les impacta en sus proyectos como familia y a futuro? Claro, es una medida que se ha tomado después del movimiento de vecinos, que según tengo entendido son 12 personas que no quieren la construcción de edificios. Tal vez uno, un edificio de muchos pisos, tal vez perjudica por la parte de asfalto, agua, cloacas, pero en proporciones chicas como es esto, que es nada más que construir una vivienda unipersonal, me parece que la medida no beneficia a nadie, ni al barrio ni a la gente como nosotros que hace 30 años tenemos ese terreno. Bueno, sé que hay mucha gente en las mismas condiciones, nosotros solamente somos un pequeño grupo. Hoy fuimos a Catastro y hablamos con el señor arquitecto Fernando Villalvilla que nos explicó detenidamente cómo es esto. Bueno, hay que esperar, pero el plan en el banco hipotecario seguramente no va a esperar tanto tiempo, ese es el tema.